Armonía Estéreo presenta el programa Los Mundiales de Ramón Reyes y sus invitados, con la conducción de Josué Díaz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al programa Los Mundiales y sus invitados. Quien tiene el grato placer de hablar para ustedes, Josué Díaz Vela, como siempre me acompañan en la producción de este programa, Luisana Vera, la preciosa de la radio, y los hermanos Reyes Navarro, Ramón Armando y Reinaldo Reyes, ellos son Los Mundiales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, nos puede buscar como Josué Díaz Vela, también en el Instagram de Los Mundiales del Zulia, y por supuesto nos puede escribir a nuestro WhatsApp 0414-836-9103 y nos puede ubicar en el canal de YouTube de Josué Díaz, donde va a encontrar todos los programas que hemos realizado hasta la fecha con todos los invitados, las canciones, las carátulas y toda la información que les brindamos aquí en el programa. Hoy tenemos un invitado muy especial y es un artista bastante joven que está dando bastante de qué hablar. Les hablamos de Roberto González, un joven zuliano que está desde la ciudad de Miami produciendo buena música y desempolvando bastantes éxitos musicales de las agrupaciones del Estado Zulia que han hecho historia. Para comenzar, como estamos en época decembrina, vamos a escuchar al cantante Joel Flores con Los Mundiales, una canción letra del maestro Ramón Reyes, se llama Navidad Sin Ti. Esta canción fue grabada en el año 1998 en el disco Los Mundiales, y lo escuchas, por supuesto, en el programa Los Mundiales y sus invitados. Desde Machiques de Perijá, para el mundo entero, los Mundiales y sus invitados. Navidad Sin Ti Navidad Sin Ti Recuerdo que me dijiste que yo me era primero, porque el destino lo dispuso así, que muy triste para mí pasa Navidad sin ti. A Dios le pido que te tenga la gloria, con toda tu familia ya te encontrarás. Navidad Sin Ti Triste Navidad Tu lugar en casa siempre lo tendrás Navidad Sin Ti Triste Navidad Tu lugar en casa siempre lo tendrás Los Mundiales Los Mundiales desean Año de paz y felicidad Los Mundiales Felicidades El, pero también siempre lo tendrás Navidad sin ti, triste Navidad, tu lugar en casa siempre lo tendrás, Navidad sin ti, triste Navidad, tu lugar en casa siempre lo tendrás, Navidad, Navidad, Navidad. Navidad sin ti, triste Navidad. Navidad sin ti, triste Navidad, tu lugar en casa siempre lo tendrás, 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 Navidad, 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 Nav y posteriormente escucharemos el tema Mix Masters 1, por supuesto, en el programa Los Mundiales y sus invitados. La gente está agradecida porque estamos regalándole al mundo nuestra música folclórica del occidente venezolano y solamente saben decir gracias, porque le estamos dando ese lugar que merece nuestra música. Yo como folclorista estoy comprometido con nuestra música y tengo el respaldo de todos nuestros artistas venezolanos que les gusta, lo que estamos haciendo, y la gente está muy contenta. De la parte de aquel lado, del exterior, la gente está, va a lo show, llora, se recuerda toda su infancia, sus fiestas familiares, Navidad, y de este lado pues la gente está contenta porque estamos representando nuestra música. Este es un invitado mundialísimo. Se rompió la piragua, se me fue Carmen Rosa, Hoy cantaré mi amargura, aunque pobre y sin dinero, amor con hambre no dura, ni que el amor sea sincero. Hoy cantaré mi amargura, aunque pobre y sin dinero, amor con hambre no dura, ni que el amor sea sincero. Ahora sí. Para conseguir la gloria y poder llegar a tiempo Aprenderte de memoria lo que dice este consejo Y no sufrir no se hace nada Mira que la vida es corta, hasta el tiempo buena cara Y así lo demás no importa Enfadarse no conviene, aunque sufra el corazón Los de repente no lo quieren, olvidarlo es lo mejor Para conseguir la gloria y poder llegar a viejo Aprenderte de memoria lo que dice este consejo Si tu novia te dice que eres feo Mientras más me lo dice más te creo Si tu hermana te manda del paseo Si tu novia te va con toro teo Gua, 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 gua La verde canción de la montaña Suena para ti mi flor temprana Suena para mi perigadera Sé que no habrá modo ni manera De que yo te olvide vida mía Porque fuiste tú mi poesía Porque fuiste tú mi vida entera Porque fuiste toda mi alegría Mi dulce y valiente romancera Como pude olvidar Aterruñito amado Allá donde abelardo Cantar la caita hasta amanecer Como no recordar A la vieja Fernanda Que monta la parranda La fiesta buena de la amistad ¡Báinalo! 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 Y las hadas del campo Y las hadas del campo Podrán volver A alejarte de mí Porque te llevo adentro Porque te llevo adentro En esta vida En la que viene con ti Y las hadas del campo Y las hadas del campo Podrán volver A alejarte de mí Porque te llevo adentro Porque te llevo adentro En esta vida Y en la que viene también Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha loca de mi tormento Con sabor Con sabor ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Claro! Esto es pa' que baile Bailando A los zumbianos Oye la guitarra Sube Bueno A bailar Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha loca de mi tormento ¡Oh, oh, oh, va! ¡Escuchas! Los mundiales Y sus invitados Y los demás Que se copien ¡Sabor! Mira, tengo un resentimiento Y ya te recuerdo a cada momento Qué triste es mi destino Si la porqué quise con gran sentimiento Que fue mi tormento Ya se marchitó Mi vida Tengo un resentimiento Y ya te recuerdo a cada momento Qué triste es mi destino Si la porqué quise con gran sentimiento Que fue mi tormento Ya se marchitó Y no podré Diosito santo, ¿por qué permitiste? La quisiera tanto Para mí fue un encanto Hoy con nostalgia muy triste, la lloro Se fue mi tesoro, déjenme olvidar Diosito santo, ¿por qué permitiste? La quisiera tanto Para mí fue un encanto Hoy con nostalgia muy triste, la lloro Se fue mi tesoro, déjenme olvidar Y no podré sus besos borrar Y de pena siempre de llevar Si el aguardiente sirve de consuelo Otra copa, yo quiero déjenme olvidar Y no podré sus besos borrar Y de pena siempre de llevar Si el aguardiente sirve de consuelo Otra copa, yo quiero déjenme olvidar Y no podré sus besos borrar Y de pena siempre de llevar Si el aguardiente sirve de consuelo Otra copa, yo quiero déjenme olvidar Y no podré sus besos borrar Y de pena siempre de llevar Si el aguardiente sirve de consuelo Otra copa, yo quiero déjenme olvidar Ramón Reyes Y no podré sus besos borrar Y de pena siempre de llevar Si el aguardiente sirve de consuelo Otra copa, yo quiero déjenme olvidar Y no podré sus besos borrar Y de pena siempre de llevar Si el aguardiente sirve de consuelo Otra copa, yo quiero déjenme olvidar Estábamos escuchando la canción Presentimiento, letra de José Márquez Esta canción hizo parte del disco Vivir por Vivir del año 1984 Por supuesto, los mundiales Félix Márquez en la voz Y lo escuchabas aquí en el programa De Música Guarachera De todos los sábados en la noche Los mundiales y sus invitados Josué Díaz Vela es el encargado De presentarles todos y cada uno de los temas Con sus respectivas historias, anécdotas Y con los protagonistas Así como lo estamos haciendo la noche de hoy Con el artista Roberto González Quien nos va a mencionar nuevamente También en su propia voz Cómo surgió el proyecto Bailando a los Zulianos Es el proyecto en el cual Él se ha dedicado a grabar mix de canciones Por ejemplo, como el que escuchamos hace un instante De los Masters Lo hace tipo mosaico, tipo pod purrín Y entonces pues coloca En una canción de 6 y 7 minutos Donde podemos disfrutar Pedacitos de todos y cada uno De los éxitos Que han hecho historia En la música Guarachera Zuliana Vamos a escucharlo pues Cómo surge ese proyecto Y posteriormente Escucharemos el mix Tributo a los Blancos Esta canción Él hizo un fit Un dúo con Beat Acosta Y lo vas a escuchar aquí En el programa Los Mundiales y sus invitados Bailando a los Zulianos Es un proyecto Que le hace un homenaje A todas las agrupaciones De la música tropical Bailable del occidente Venezolano Cuando dicen Bailando a los Zulianos Fue un programa De radio AM Hace muchísimos años atrás Que ponía este tipo de música Que no pasa de moda además No, se convirtió en tendencia Esta música es muy populacha Es la que escuchamos En el carrito por puesto En los 15 años de la tía No sé En todas las fiestas Del estado Zulia Del occidente Sin embargo La gente siempre está escuchando Los Blancos Supercombros Tropicales Argen y Carrullo Ladillo Caracas Boy Los Melódicos Los Máster de Maracaibo Entonces Yo quise como que Desempolvar Todo ese repertorio Y darle un auge Una proyección internacional En este tiempo Las mejores agrupaciones Y orquestas Se escuchan Solo en el programa Los Mundiales Y sus invitados Los Mundiales Y sus invitados Ay Roberto Y ven a costa Cuando me besas Yo no sé lo que me pasa Me pongo nervioso Y no lo puedo remediar Cuando se une Tu cuerpo con el mío Ay tus caricias Yo me pongo a suspirar Cuando te tengo En mi brazo tiernamente Siento el ardiente Deseo de amar Porque te quiero Te amo Y te deseo Sí Te haré feliz Ya tú ves Ya lo verás Porque te quiero Te amo Y te deseo Te haré feliz Ya tú ves Ya lo verás Anda Porque te quiero Y te amo Y te haré feliz Ya lo verás Cuando te tengo En mis brazos Y tiernamente Y tiernamente siento Sal Porque te quiero Y te amo Te haré feliz Ya lo verás Te voy a hacer Un alcance en el aire Pa' que solamente vivas tú Mi vida está pendiente De una rosa Ella es hermosa Y aunque tenga espinas Me la voy a llevar A mi ranchito Porque es muy linda Mi rosa mocosina Ella me ha dado Toda la inspiración Que tiene en mi canción Por eso yo la quiero Tiene en sus ojos La dulce soñación De mi linda región Por eso yo la quiero Pero si llega El otro jardinero Aunque me diga Que es puro banqueño No le permito Que nadie la mire Porque ella sabe Que yo soy su dueño Compocina Ven para quererte Compocina Ven para adorarte Compocina Mi linda compocina Compocina Yo quiero tenerte Compocina Pero ven para quererte Compocina Ay ven para adorarte Compocina Mi linda compocina Compocina Ay yo quiero tenerte De Maracaibo Venezuela Gilbertito Ferrer Este es para que baile Oye lo que viene Oye lo que viene Oye lo que viene Para bailar y gozar Claro Compocina Ven para quererte Compocina Ven para adorarte Compocina Linda compocina Compocina Ay yo quiero tenerte Esto es para enamorados La de mi corazón La de mi corazón Roberto Cuando el sol se esconde Detrás de los cañaverales Espera que espera Ese momento que lo invade Vuelve a latir Mi corazón Porque me voy a reunir De nuevo con mi querer Porque vuelve a renacer Otra noche de ilusión Porque vuelve a renacer Otra noche de ilusión Vuelve A latir mi corazón Si tú me das tu cariño Yo te doy mi corazón Pulata Vuelve A latir mi corazón En el juego de la vida Todo se gana y se pierde Negrona 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 Mira que bonito Mira lo que viene Vuelve A latir mi corazón Vuelve Vuelve corazón A calmar esta pasión Negrona Vuelve Vuelve A latir mi corazón En el juego de la vida Todo se gana y se pierde Mulata Mulata María Conchita María Conchita María Conchita Que rica y bonita Baila este ritmo Baila este ritmo Baila este ritmo Bien pegadito Canta, besa Baila este ritmo María Conchita Y tú verás Que yo sigo Soco mi negrita Vengo a mi ritmo Baila este ritmo María Conchita Báilalo, báilalo así Baila este ritmo Baila este ritmo Bien pegado Pero te traigo yo Sabrosura Baila este ritmo María Conchita Y tú verás Que yo sigo Soco mi negrita Vengo a mi ritmo Escucha Escucha ese mambo Eso es de lo blanco Baila este ritmo Baila este ritmo María Conchita Baila este ritmo Bien pegadito Baila lo que yo Baila este ritmo María Conchita Espero que tú verás Que yo sigo Soco mi negrita Baila este ritmo Baila este ritmo María Conchita Baila este ritmo Bien pegadito Baila lo que yo Baila este ritmo María Conchita Que tú verás Que yo sigo Soco mi negrita Oye lo que viene En este mambo Roberto Ya estamos listos papá Nos fuimos Vamos a Dícese Los mundiales Un ícono De la zulianidad Desde Venezuela Para el mundo Navidad 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 Nuevamente Solito Me encuentro Mi familia No sé Donde está Mis amigos Me abandonaron Ya Que la estrella Ilumine el sendero Donde pueda Yo encontrar la paz Y desearles Feliz año nuevo Colmado de dicha Y de felicidad Y desearles Feliz año nuevo Colmado de dicha Y de felicidad Navidad Navidad Brindemos juntos Por nuestra felicidad Navidad 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 Brindemos juntos Por nuestra felicidad En Navidad todo es alegría, en Año Nuevo todo es felicidad Yo no sé si reír o llorar, solo sé que llegó Navidad Todos juntos rodeados de amigos, nos llevo en La Habana a celebrar Y yo solo como un peregrino, sin padres ni amigos, rompo a llorar Y yo solo como un peregrino, sin padres ni amigos, rompo a llorar Navidad, 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 brindemos juntos por nuestra felicidad Navidad, 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 brindemos juntos por nuestra felicidad Navidad, 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 brindemos juntos por nuestra felicidad Navidad, 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 brindemos juntos por nuestra felicidad Los mundiales les desean Año de paz y felicidad Navidad, 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 nav Navidad, 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 brindemos juntos por nuestra felicidad. Pues me temen al apretón, y de esa fruta imitamos algo, hoy imitemos el apretón. Apreta, apreta, lo mismo que el marañón, aprieta más, aprieta más. El marañón tú te acordarás, cuando yo era chiquitico y del mamey, que del mango me chupaba la semilla. Ahora que soy marañón, el marañón aprieta la boca, el tiempo de los bobos se acabó. Dale, apriétame mami, aprieta, baila conmigo. Apreta, aprieta, lo mismo que el marañón, aprieta más, aprieta más. El marañón tú te acordarás, la semilla del marañón, se le encuesta como el maní. Sabrosa, caliente, se fregona siempre así, en Trinidad se encuesta bien y su fregón es original. Baila conmigo, aprieta mami, así como el marañón, aprieta. Baila conmigo, aprieta, aprieta, lo mismo que el marañón, aprieta más, aprieta más. El marañón tú te acordarás. ¡Ey! ¿Y de qué volvemos? ¿A guarachar? ¡Volvemos! ¡El Romy! Actualmente está de moda, un jueguito singular. Y no hay persona ninguna, que no lo sepa jugar. Romy se llama este juego, y lleva términos muy raros. Hace pensar otra cosa, pero se dice bien claro. Alguien dice que se abre, otros dicen que se acuesta, uno no se encuentra un mono, y por eso se protesta. La otra noche una muchacha, con un amigo jugaba, y con el Romy en la mano, al oído le cantaba. ¡Juega! Necesito una punta. ¡Carta! Necesito una punta. ¡Compro! Mi dinero se va. ¡Romy! Si no la pides tú. Necesito una punta. Pero que necesito una punta. Y si no tienes tú, mi dinero se va. Pero que juega. Necesito una punta. ¡Carta! Necesito una punta. ¡Compro! Mi dinero se va. ¡Romy! Si no la pides tú. Necesito una punta. Pero que necesito una punta. Y si no tienes tú, mi dinero se va. ¡Oye, Romy! ¡Hace dos puestas! ¡Ja, ja! Pero que juega. Necesito una punta. ¡Carta! Necesito una punta. ¡Compro! Mi dinero se va. ¡Romy! Si no la pides tú. Necesito una punta. Pero que necesito una punta. Y si no tienes tú, mi dinero se va. Pero que juega otra vez. Necesito una punta. ¡Carta! Necesito una punta. ¡Compro! Mi dinero se va. Mi dinero se va. Mi dinero se va. Mi dinero se va. Si no la pides tú. Necesito una punta. Pero que necesito una punta. Y si no tienes tú, mi dinero se va. Mi amor, conmigo no perdés nada. ¡Ja, ja! Y de que volvemos a huarachar, volvemos. Pero con María. ¡Víctor Guerra! ¡Maestro! ¡Seguimos huarachando! ¡María! ¡Treme la taza para la sopa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Sigue transcurriendo la noche del día sábado. Buena música. Música azuliana, guarachera, por supuesto. Y tenemos a Roberto González como invitado aquí en el programa Los Mundiales y sus invitados. Escuchamos el mix de Los Brillantes. Muy buena música a esta hora de la noche. Por supuesto, saludamos a todas y cada una de las personas que siempre están atentas. Están bien pendientes del programa Los Mundiales y sus invitados. Riromar, Florida. Saludos. Riromar, siempre atento, constante en el programa. Nuestro gran amigo Nalvis Vera, su hermano Rubén y la señora Adela. Saludos para ellos. También a la preciosa La Radio que está bien atenta, siempre escuchando el programa Los Mundiales y sus invitados. Y por supuesto, en Armonía Estéreo y en el canal de YouTube. A nuestros grandes amigos también del estado Zulia que están bien atentos y bien pendientes del programa Los Mundiales y sus invitados. Nuestro gran amigo Néstor Sánchez, fiel seguidor de la agrupación Los Mundiales. A propósito de haberse celebrado hace pocos días el Día del Gaitero a nivel nacional, el día 8 de noviembre. El Día del Gaitero, pues la fundación Voz, Letra, Melodía y más. Le confirió un reconocimiento al maestro Reynaldo Reyes, el reconocimiento honor y gloria para Reynaldo Reyes por su trayectoria en pro de la Gaita Zuliana. Este reconocimiento pues se lo entregaron en el Día del Gaitero. Y también le confirieron al mismo maestro Reynaldo Reyes la orden Dr. Víctor Hugo Márquez en su única clase por su trayectoria, también en pro de la Gaita Zuliana. Y al maestro Ramón Reyes también le confirieron la orden Dr. Víctor Hugo Márquez en su única clase por el apoyo incondicional a la cultura en la subregión Perijá. Así que bueno, pues bien contentos, bien satisfechos los maestros Reynaldo y Ramón Reyes por este merecido reconocimiento que le hicieron en el Día del Gaitero. Vámonos a escuchar una canción a propósito del maestro Reynaldo Reyes. La canción lleva por nombre Onda Pena. Esta canción fue grabada en el año 2012 en el disco Los Mundiales Hoy y Siempre. Félix Márquez es el encargado de cantar este tema y lo escuchas aquí en el programa de los sábados por la noche Los Mundiales y sus invitados. Les habla el profesor Reynaldo Reyes, compositor, músico y los invito a disfrutar del programa Los Mundiales y sus invitados. Aquí suena un tema de los trece reyes Ramón, Armando y Reynaldo Reyes. El profesor Reyes, compositor, músico y sus invitados. Mucho especial,still, músico y sus invitados. And actions, músico y sus invitados. nos tratamos, pero dentro, muy dentro, no dejamos de amarnos. Ay, qué onda pena, la de un enamorado, cuando se está solo, amando y amando. Ay, qué onda pena, la de un enamorado, cuando se está triste y su amor bonito ya no está a su lado. Ahora que me encuentro solo, y no puedo evitarlo, se me pasó el tiempo, esperé demasiado. Ahora que me encuentro solo, y no puedo evitarlo, se me pasó el tiempo, esperé demasiado. Ay, qué onda pena, la de un enamorado, cuando se está solo, amando y amando. Ay, qué onda pena, la de un enamorado, cuando se está triste y su amor bonito ya no está a su lado. Ay, qué onda pena, la de un enamorado, cuando se está triste y su amor bonito ya no está Vaya, qué sentimiento, Ramos Reyes. De Perija, para toda Venezuela. Ay, qué onda pena, la de un enamorado, cuando se está solo, amando y amando. Ay, qué onda pena, la de un enamorado, cuando se está triste y su amor bonito ya no está a su lado. Roger y César, en las colinas. Este es un invitado mundialísimo. Te quiero con todas las fuerzas que tiene un temblor, que tiene un volcán, recuerda que mi amor es tuyo, así como el sol siempre me tendrás. Y le pido al cielo día y noche, que te cuide por mí, y mira que yo siempre quiero hacerte feliz, por hacerte feliz. Yo no descansaría, tan solo por tenerte cerca yo daría mi vida, por ti yo soy capaz de caminar el mundo entero. Descanso por hacerte feliz, por hacerte feliz, me quebraría las tierras, tratando de brincar amazando de lo que pidieras, por ti yo soy capaz de convertir el verano en invierno, si eso me quebraría las tierras, por hacerte feliz, por hacerte feliz, yo no descansaría, tan solo por tenerte cerca yo daría mi vida, por ti yo soy capaz de caminar el mundo entero. Descanso por hacerte feliz, por hacerte feliz, me quebraría las tierras, tratando de brincar amazando de lo que pidieras, por ti yo soy capaz de convertir el verano en invierno, si eso a ti te hace feliz. Oye, baila conmigo. Y es lo que viene. Desde el cielo, es de partir. Oye, morena, te fuiste de mi lado y me dejaste en esta soledad. Me la paso triste y agudiado, porque pienso que no regresarás. ¡Claro! ¡Claro! Toda mi vida a ti yo te he entregado, mi corazón ya no puede soportar. Toda mi vida a ti yo te he entregado, mi corazón ya no puede soportar. Yo me la paso triste y agudiado, porque pienso que no regresarás. Yo me la paso triste y agudiado, porque pienso que no regresarás. ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Regresa mujer de mi vida que por tu amor yo me estoy muriendo. Regresa mujer de mi vida que por tu amor yo me estoy muriendo. ¡Tan solo yo pienso en tu amor que poco a poco me va consumiendo! ¡Tan solo yo pienso en tu amor que poco a poco me va consumiendo! Yo soy negrito, soy gordito Y de paso soy viento Cogeo de la pierna derecha Tartamudeo en su y medio sordón Como mucho y no trabajo Y también soy zángano Me gustan las mujeres bonitas Con dinero y posición A mi nadie me ve triste Sentadito en una esquina Porque soy rojeno el vivo No come buenas gallinas Canto, bailo y enamoro Y así me paso la vida Me llaman el diferente Pues soy más feo que Mandinga Feo como Gilberto García Omar Rojas Cheo Beceira Giovannini Luma Medina Y Eli Morales también Bueno, yo no me quedo atrás Los mundiales prenden las velas Al ritmo de la cumbia Ya se prendió la rumba Con José Díaz Vela Pura ganancia Podrá desviarse en la creciente de un río Podrán no haber más nubes en el cielo Podrán morir y muchas regiones por frío Podrán cambiarse la costumbre de un pueblo Todo eso pasará Podrán la muerte sopa callar mi voz Y que tú no escuches mis canciones Podrán volver golondrina a tu ventana Podrán ocultarse para siempre el sol Pero nunca se podrá apagar La llama del amor que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con este gran amor Solo te quiero yo Podrán los mares no besar sus playas Podrán los vientos no emitir sonidos Podrán no haber más estrellas fugaces Podrán acabarse la ternura del niño Todo eso pasará Podrán metir sus rotas en la tierra Que no desprenda su aroma a las flores Quizás no vuelvan así la mujer bella Se acabarán los misterios para el hombre Pero nunca se podrá apagar La llama del amor que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con este gran amor Solo te quiero yo Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con este gran amor Solo te quiero yo Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con este gran amor Solo te quiero yo Con este gran amor Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con este gran amor Solo te quiero yo Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con este gran amor Solo te quiero yo Y de que volvemos Seguimos, seguimos en el programa Los Mundiales y sus invitados Con Josué Díaz Vela Estábamos escuchando el tema de rodillas Una canción del maestro Octavio Daza Esta canción grabada originalmente Por el Binomio de Oro En la voz de el desaparecido Rafael Orozco Esta canción pues es un reencauche Que hacen los mundiales en el año 1989 En el disco Con sabor y sentimiento Jorge Vilches es el encargado pues De cantarnos esta muy bonita canción Que acabamos de escuchar En el programa Los Mundiales y sus invitados A propósito pues de nuestro invitado esta noche Roberto González Nos va a relatar en su propia voz Cómo le surgió el gusto musical Gracias a qué programa o instituciones Que le facilitaron un instrumento musical Para que le despertara pues Ese interés por la música Y de la misma manera pues Nos va a mencionar un programa Que está desarrollando allá En su pueblo natal En Bachaquero En el estado Zulia Posteriormente escucharemos el mix Maderos Con Roberto González Aquí en el programa Los Mundiales Y sus invitados Yo cuando tenía 15 años Fui parte de un proyecto regional Que se llamaba Fundagraes Y le regaló muchos instrumentos Le cedieron muchos instrumentos A muchos niños En ese momento Yo no sé si entregué el 4 Que me prestaron Para que yo estudiara Me preparara Pero marcó mi vida Porque fue un antes y un después Me desarrollé como cantante Como cuatrista Yo no sé quién le dijo eso Pero vamos a sembrar unos 4 En Bachaquero Para mi municipio querido Que yo creo En el talento de los niños Creo en el potencial De los chamos Creo que marca la diferencia Un antes y un después Un instrumento musical Que se le levante los brazos A la nueva generación Vamos a hacer una siembra De instrumentos musicales En mi pueblo Unos kits gaiteros Instrumentos gaiteros Muchísimos 4 Las mejores agrupaciones Y orquestas Se escuchan Solo en el programa Los Mundiales Y sus invitados Los Mundiales Y sus invitados El amor El amor Recuerda que ya ves Que yo te conocí Recuerda que ya tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De sus lindos ojos Y sus labios rojos Que no olvidaré Oye esa canción Que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Y aunque no tengo fortuna Esas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla Junto a ti Que viva el amor Recuerda que ya ves Que yo te conocí Recuerda que ya tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De sus lindos ojos Ni sus labios rojos Que no olvidaré Oye esa canción Que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Y aunque no tengo fortuna Y aunque no tengo fortuna Esas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla Junto a ti Y de que volvemos A puerachar Volver Se me para la cabeza Me da vuelta el corazón Cuando veo esa cuaimita Casi pierdo la razón Se me para la cabeza Y me da vuelta El corazón Cuando veo esa cuaimita Casi pierdo la razón Voy a enloquecer Con esa cuaimita No me deja hablar Con mi vecindita Bailando enamorado La cuaima me encontró Aquí en Jallalía Y a mano me agarró Sofía Sofía No me peguéis más Para no hay golpe La cuaima me da Es por eso amigo Que la quiero más Para no hay golpe La cuaima me da Es por eso amigo Que el lado no va Bueno señoras y señores Ya finalizando el programa Por la noche de hoy sábado Complacidos con todos y cada uno de ustedes Les trajimos como invitado especial A Roberto González Muchacho De bachaquero Que está haciendo historia Con su proyecto Bailando a los Zulianos Y pues justamente Vamos a finalizar Con la agrupación Los Mundiales Del maestro Ramón Reyes Como ya estamos En temporada navideña Vamos a escuchar una canción De Julio Miranda Esta canción se llama Triste Navidad La grabaron En el año 1987 En el disco Coqueta Robinson Quintero El baladista por excelencia De la agrupación Los Mundiales En esta ocasión Es quien nos trae Esta muy bonita canción Nos estaremos escuchando Dios mediante El próximo sábado A partir de las 7 de la noche Nuevamente en el programa Los Mundiales Y sus invitados Que mi Dios los bendiga A todos y cada uno de ustedes En sus hogares Tuvo el grato placer De hablar para todos ustedes Josué Díaz Vela Nos estamos escuchando En una próxima oportunidad Bendiciones Los Mundiales Un ícono De la Zulianidad Desde Venezuela Para el mundo Se mueve amor Prosperidad Y alegría Pero diciembre Vuelve en felicidad La Navidad Es la fecha más hermosa Pero hay detalles Que yo no puedo olvidar Los pueblos He mirado con tristeza Que tantos niños Desnudo soñando Vuelve en felicidad Rogando a Dios Que este año Si les mande Alcuncunquete Con el viejo Nidolar Cuartos juguetes Maltratados Que tendrán Aquellos odios Que nunca les pasa nada No llene paz En las marciones Más hermosas Pero en el rancho La tristeza Es lo que manda Es otro día Vencienda en la mañana En la distancia Se ve la gran capital Camino abajo Por una vieja escalera Con gran tristeza Sabe un hombre de su hogar Subir en canto Dejando a sus muchachitos En un vestido Sin un pedazo de pan Desesperado Con la mente maltratada No piensa en nada Tan solo sabe llorar Ayer el pueblo Muchos brindan con chantal Y allá en el cerro Con su familia abrazada El pobre es por el año Que va a llegar Jogando a Dios Le da fuerza Y esperanza Allá en el pueblo Muchos brindan con chantal Y allá en el cerro Con su familia abrazada El pobre es por el año Que va a llegar Jogando a Dios Le da fuerza Y esperanza Ay Dios mío Cómo sufrimos Los pobres Allá en el pueblo Muchos brindan con chantal Y allá en el cerro Con su familia abrazada El pobre es por el año Que va a llegar Jogando a Dios Le da fuerza Y esperanza Este programa Fue una presentación De Armonía Estéreo Y allá en el pueblo Y allá en el pueblo Cómo sufrimos Y allá en el pueblo Gracias.